Vigrano y Pellegrini. Muy bien. Mirá, hace un tiempo vimos la esquina, posiblemente una de las más complejas de Rosario a la hora de transitar, Tucumán y Oroño. Esta posiblemente ahora en más sea la rotonda más peligrosa. ¿Es la rotonda más peligrosa? Mirá, vamos a ver una serie de episodios registrados en las cámaras. ¿Más que la del Parque Independencia? Por ejemplo, Pellegrini y Oroño. Del centro de monitoreo. Mirá este episodio, este primero. Un auto Fiat que tenía a una conductora de 40 años que se lleva por delante a una ciclista. Afortunadamente a la ciclista no le pasó nada. Este es otro episodio. De noche. De noche. Va por la izquierda la ciclista. Acá hay una motociclista, un auto que se cierra. La verdad es que si no frenás el auto blanco parece que lo hubiese hecho a propósito. Termina de girar, frena para ir a asistir al motociclista que cayó pesadamente. Hablando por teléfono, seguro, celular, alguna cosa vinculada a alguna distracción. Este es otro hecho. No, pero este estaba... ¿Tenés el cinturón Alberto para ver esto? Directo al paredón y al cruce. La imagen es por la avenida Belgrano y lo que cruzaba era la avenida Pellegrini. Y allá a la izquierda tienen que mirar. No se entiende cómo la conductora fue por el otro lado. No es para reírse que terminó contra el árbol. Sí podemos decir que afortunadamente no sufrió heridas de grave. Este es el del ciclista. El del ciclista pasó 16.40, plena tarde. Y va por la izquierda el ciclista. No, el ciclista está esperando que pasen los autos que van por la avenida Belgrano. Y la conductora atrás la choca. Pero ¿cómo va a estar en el medio de la calle el ciclista? Tiene que ir por la derecha el ciclista, al lado del cordón, al lado de la vereda. Estaba esperando la rotonda. Estaba esperando la rotonda, quería doblar. Venía por Pellegrini y quería meterse por Belgrano para ir para el centro. No es un vehículo para girar por rotonda la bicicleta. Discúlpeme, hay que bajarse y cruzar la calle. Vos sabés que a la conductora de este Fiat que se llevaba por delante de la bicicleta la tuvieron que asistir por una crisis nerviosa. Este es el de antes, que te repito, parece que el auto se cerrara a propósito. ¿Sabés cuál era muy peligrosa? Oroño y Uriburu. Bueno. Tremenda, sacaron creo. Todo esto, Alberto, son imágenes que están registradas en las cámaras que tiene el Ministerio de Seguridad y en la central de monitoreo, que hoy alertan que por estos siniestros, es un lugar que puede ser, a ver, por descuidos de conductores, por maniobras desafortunadas, por situaciones peligrosas, por distracciones, por lo que quieran llamarle, está clarísimo que se han producido este tipo de episodios. Este es inexplicable, la velocidad a la que viene directamente muerde la rotonda. Bueno, hay de todo, ¿no? Están pintadas de amarillo con pintura fosforescente. En otras épocas veíamos que esas rotondas carecían de esa pintura que, por supuesto, facilitan su identificación cuando están las luces encendidas. Se está utilizando en algunos lugares poner estas luces LED intermitentes a todo lo que es rotonda u obstáculo que se aparezca, ¿no? De la misma manera como la separación cuando se ida y vuelta en una calle. La doble línea amarilla, que no permite, por ejemplo, maniobras como doblar, tienen ojos de gato o LED, ¿no? También eso habría que pensarlo. Claro. Pero bueno, hay situaciones que se han dado o que se pueden dar siempre. Lo cierto es que hoy los registros de las imágenes, que además son en buena definición, permiten reconstruir hechos, tratar de explicarlos, tratar de prevenir lo que pasa y, por supuesto, que después son prueba judicial y también para las aseguradoras, para las demandas civiles, porque hay una serie de cuestiones atrás de los accidentes de tránsito que este es recién el comienzo. Pueden estar años y años litigando en la justicia a ver quién tuvo la culpa y quién tiene que resarcir a quién, ni hablar de las aseguradoras y, por supuesto, todo lo que son las demandas se lo cae detrás de los incidentes que acá está probado que han pasado.